Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Regresa Brian Landa Verde. Juan Cortés, DT de Platense, manda mensaje a Rubén de la Barrera, el nuevo DT o técnico de la selección de El Salvador. Nueva polémica en la convocatoria de la selecta, si quieres ampliar esta noticia quédate hasta el final de este video. El gol del salvadoreño Jairo Enríquez fue elegido como el mejor de la semana en la USL. Avances en la nueva cancha de entrenamiento de la selección. Y por supuesto, resumen de legionarios Mayer Gil, Leo Mengibar y los que podrían tener participación el día de hoy, Enrico Dueñas. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Es muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y arrancamos. Estaremos hablando del regreso de Brian Landa Verde. Jugador que lamentablemente las lesiones no le vienen respetando su carrera futbolística y se ha visto intermitente en el desarrollo de la misma. Bueno y finalmente regresa Landa Verde. Esto en el partido que Fah sumó 3 puntos ante Dragón en el estadio quiteño. Esto por la jornada 6 que estaba pendiente de disputarse. Brian Landa Verde hizo el ingreso al campo de juego al minuto 80 intentando brindar mayor estabilidad al campo de juego. Sabemos que Brian Landa Verde fue bastante criticado en sus últimos partidos. Jugador que cuando estuvo en el 100% fue bastante y de mucho aporte para la selección. Es positivo que regrese con su club a tomar minutos porque sabemos que es del medio o es del círculo que usualmente suele ser convocado en la selección. Y que es un jugador que cuando está al 100% siempre aporta. Ahora pasaremos a hablar de Juan Cortés de TD Platense que aprovechó las redes sociales para mandar un mensaje al actual técnico nacional de El Salvador Rubén de la Barrera. Recordemos que ambos de TES son españoles. Bueno y mediante su Twitter Juan Cortés mandaba el siguiente mensaje. Bienvenido Rubén de la Barrera. Te deseo lo mejor en este nuevo reto y que este proceso esté lleno de éxitos. Es momento de que todos los actores del fútbol salvadoreño se unan para aprovechar este nuevo comienzo y tener de verdad un cambio significativo. Era lo que comentaba en sus redes. Ahora estaremos hablando de la convocatoria de la selección que se dio a conocer el día de ayer pero que tiene su polémica de fondo. Como sabemos Rubén de la Barrera ya lanzó su segunda convocatoria o campamento de trabajo como tal donde sigue manejando una base de jugadores importantes de esa primera convocatoria. La intención de este cuerpo técnico es ver la mayor cantidad de jugadores y es que así lo ha expresado el mismo DT. Como en toda convocatoria siempre van a haber nombres de jugadores que falten o sobren. Esto respecto a los diferentes criterios que se manejan algunos periodistas y también parte de la afición. Y este es el caso de José Hernández, salvadoreño, narrador de fútbol esto en TUDN. Que mediante un post decía lo siguiente. Está claro que alguien hace la lista para el nuevo DT de la selección. Mostrando su inconformidad con algunos jugadores seguramente que ve en esta convocatoria. Pasamos a la siguiente noticia y es que el gol del salvadoreño Jairo Enríquez fue elegido como el mejor de la semana. Recordemos que en la fecha pasada Jairo Enríquez se mandó un verdadero golazo de chilena que seguramente lo estaremos poniendo acá en pantallas. Y la USL lo puso en votación a este gol junto a otros tantos y por supuesto el de Jairo fue el vencedor elegido el mejor de la semana. Ahora pasaremos a hablar de los avances en la cancha de entrenamiento de la selección. Recordemos que la cancha número 3 del complejo deportivo de la FEDFOOT está siendo intervenido para tener un campo de juego de primer nivel. Incluso decía que una grama igual a la calidad de la que se vio en el mundial de Qatar. Y es que la FEDFOOT el día de ayer subió un video acerca del nuevo avance donde publicaba lo siguiente. Comienzan las obras de preparación para el nuevo césped. En imágenes lo que se puede ver es que ya están poniendo esa capita de tierra con otro tipo de aditivos también seguramente para la siembra. Y por supuesto ya en próximas semanas podamos comenzar a ver los primeros pastos brotar en ese campo de juego. Así que acá estaremos dejando el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí pasemos a la revisión de nuestros legionarios que tuvieron participación y que también hoy podrían tener participación en el fútbol internacional. Nos vamos hasta la Liga Colombiana a la Copa Colombiana en los cuartos de final. Porque Millonarios, uno de los grandes de Colombia, se enfrentó a Alianza Petrolera de Mayer Hill. Mayer no saltó como titular pero sí que ingresó al segundo tiempo en sustitución de Arango. Así que prácticamente jugando todo el segundo tiempo. Lamentablemente de lo que había ingresado Mayer Hill un compañero de él fue expulsado. Y jugaba con uno menos Alianza Petrolera en condición de visita por lo que no se pudo ver muy poquito en ofensiva. Por ahí un par de jugadas de Mayer Hill levantando centros, tratando de llegar a la área chica. Bastante bien en ese sentido pero no fue un partido donde se permitiera ver más esa faceta de ataque a Mayer Hill. Ahora nos vamos hasta la Liga de Costa Rica porque Alajuelense se enfrentó a Cartaginés. Cartaginés. Vencieron tres tantos a uno al equipo de Cristian Martínez que saltó como titular y jugó todo el partido. Por su parte León Mengíbar fue convocado pero no sumó minutos en este compromiso. Ahora nos vamos a los legionarios que hoy podrían tener participación. Y es que al mediodía el Top OSS de los Países Bajos se enfrenta al FC Ement. Esto en la segunda división de los Países Bajos. Así que a esperar participación de Enrico Dueñas si es posible en este party. Nos vamos a la primera división de Irlanda porque el Gatlight se va a enfrentar en condición de local ante el Atlón. Equipo de Germán Fuentes, este joven talento central que está jugando en Irlanda. Y nos vamos hasta la USL One porque Nelson Blanco del Norcarolina se va a enfrentar al Unión. Así que también pendiente. Y atentos porque en el clausura de la Liga Colombiana el Deportes Tolima juega en condición de local ante el Boyacá. Así que atentos a la participación de Brian Hill si salta como titular o ingresa al cambio. Es un partido complicado pero donde es ampliamente favorito Deportes Tolima. Así que sin más yo me despido. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.